Se necesita tener una pérdida de contacto con la realidad, se necesita tener un alejamiento casi diría yo esquizofrénico de las cosas que suceden, porque me parece que lo más sencillo es salir y preguntar a la ciudadanía cuál es su percepción de esa administración. Yo no creo que haya habido ninguna persecución política, al contrario, me parece que el alcalde Héctor López Santillán ha sido sumamente prudente, ha aguantado las embestidas y las aludes de preguntas que hay respecto al tema y él siempre ha estado diciendo que no ha llegado el momento que él está esperando los resultados. Yo nada más le pido a los lioneses que hagan un comparativo en términos, si hablamos de persecuciones políticas, si hablamos de dividir a la sociedad, si hablamos de crear en conos entre los lioneses, ¿cuándo sucedió esto? Recuerden ustedes el arranque de la administración anterior, donde había una clara diferencia en base a partidos políticos y donde lo menos que se hizo fue ver una visión de sociedad completa y de trabajar con una visión totalmente de sembrar en conos y sembrar divisiones. No hay declaraciones que no son apegadas a la realidad, se pueden encuadrar en una serie de expresiones que no tienen una relación directa con lo que ocurre y ocurre. Sin embargo, el PAN no ha dado pie a ello, ya pasaron tres meses, no ha habido sanciones, se supone que el anterior Contralor ya había dejado también auditorías completas y el Ayuntamiento todavía no las revisa, el Secretario del Ayuntamiento no encuentra expedientes. ¿El PAN no se ha prestado también a este juego? Yo creo que tu respuesta responde el anterior, creo que con esto demostramos que no hay una persecución política. El PAN está esperando que haya resultados, tú lo acabas de decir. El PAN está revisando los expedientes y creo que en todo término de responsabilidad y profesionalismo, eso es lo que ocurre. ¿De cuánto sería el tiempo del PAN para fincar responsabilidades en caso de que las hubiera? Me parece que los periodos los marcan los propios procedimientos de Contraloría y de Auditoría y que no los estará marcando el PAN. El PAN estará exigiendo en todos los casos, no solo en el municipio de León, que se cumpla con la legalidad.